El surfista mexicano puso en alto el nombre de nuestro país al clasificar a los octavos de final de la justa veraniega y las redes sociales le dieron las imágenes más divertidas. Comenzamos. Los atletas mexicanos continúan poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto con sus destacadas actuaciones. En esta ocasión el surfista Alan Cleland hizo historia en los Juegos Olímpicos al clasificar en los octavos de final. El originario de Colima superó al español Andy Scheer en las corrientes de la comuna francesa Tempo como parte del HIIT 6. Cleland, de 22 años, impuso su dominio sobre las olas en París 2024, demostrando por qué se convirtió en el campeón del mundo en 2023 al ganar los Isagor Surfing Games de El Salvador. Luego de avanzar a la tercera ronda en la justa veraniega, los usuarios en las redes sociales no dudaron en dedicarle las imágenes más divertidas para reconocer su actuación sobre la tabla.